Link Start 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 No creo que sea el problema. No creo que sea el problema. ¡Vale! ¡Tengo que hacer una respuesta a Sinon! ¡Suscríbete a un momento para hacer una respuesta! Bueno, ¿no? ¿No es mejor que esté en la reunión de la reunión? ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Vale! 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 ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Ah! ¡Vamos a la casa! ¿Vamos a la casa? ¿Vamos a la casa? ¿Vamos a la casa? Ah... Sí, sí. ¡No! ¡Pero que es divertido! Si, esto es toda la casa! ¡No! 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 Bueno... Mi cabeza no puede... ¡No puedo asimilar esto! Silica, ¿de verdad que has dicho que los subfusiles son la leche? Ah... ¿Cómo alguien tan adorable puede decir semejante... Semejante cosa? No, no, lo siento, pero mi cabeza acaba de hacer poff... Y me encanta, la verdad. Ah... Silica, ¿sí? ¿Qué es lo que se siente? ¿Lifa, ¿qué tal? ¿Lifa? 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 ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¿Que lo buscamos? ¡Así que no parece! ¡Si! 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 ¡Que se ve! Vamos a poder saber cómo puedes equipar para esos cambios... ¡Casi que si utilizas con el USB, puedes probarlo como una maquina de las marchas! ¿De verdad? Ahí voy a lo que te lo busco, ¿verdad? Se teme a probar minha pena... ¿Esto es genial? No, 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 no. ¡Oh, no, no, no! ¡Apagando a空! ¡Lifa! ¡Apagando! ¡GGO! ¡GGO! ¡Muchas construcciones de la superficie! ¡Ah, es que no! ¡Estás bien! ¡Apagando! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la hora de ir! ¡Hasta la hora de ir a la luz! ¡Hasta la hora de ir! ¡¿Puedes ir a la luz?! ¡Vamos a la luz! ¡Vamos a llegar a la zona! ¡Aaah! 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 ¡Pero que es mejor que volvamos! ¡Gracias! ¿Fuera? Sí, me gustó mucho ALO. ALO es el mundo de los hombres que están en el mundo. GGO y P.K. también se convirtió en el P.K. Entonces, el cielo se volvió con su poder. Me quedé emocionado. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no. ¿S-S-Solo es como un lugar alto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Yo es como un GGO! Y... Ha, ha, perdonadme. Me quedé muy malo. Hace tiempo que llegué al cielo, ¿no? ¿Puedo ir a solo al cielo? ¿Puedo ir a la noche? Ya te quedé sin ningún lugar en el momento. ¡Pues está llegando a la ciudad! Gracias por verlo! ¡Pues está bien! ¿Eh? Porque me gusta UFG también. ¡Pero lo vendría a quien te gusta! Es porque tú lo han conseguido. ¡Vale! ¡¿Di que sí?! ¡Estoy totalmente de acuerdo! ¡Si me lo haré, ¡en un momento se lo tendré! ¡De acuerdo! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No me haré! ¡Vale! ¡No! ¡No me has hecho ya! ¡No lo haré! ¡No te lo haré! ¡No me gusta! ¿El que vemos aquí? Lo sé. Lo sé, es una reunión con alguien que asuntará a la casa. El que está aquí en la descripción... ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Tienes razón? ¡No puedo ver nada de este lugar en este lugar! ¿Y si es que la persona que me da a la cara de Itsuki es muy raro? ¡Eso es verdad! ¡Vamos a ver a esa persona! ¡Vamos a ver aquí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Itsuki-san! ¿Qué es lo que pasa? ¡Puedes explicarlo! ¡Vamos a ver con nosotros! ¡Puedes explicarlo! ¡Ya! ¡Ahora que fachamos a la hogaresa de esto! ¡Vamos a ver! ¡Y tú no! ¡Ahora que no lo hagamos de esto! ¡Vamos a ver! ¡Y por cierto, quiero dar un precio a la cara de Itsuki-san! ¡S ¿Qué es eso? 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 No. No es así. ¿Qué es eso? Si. ¿Dónde vas a ir a Isuki-san? ¿Dónde vas a ir? ¡Vamos a ir! ¿Dónde vas a ir? ¡Hm! ¡Es triste, pero no hay nada más! ¡Itsuki-san! ¡Vamos a la invitación! ¡Suscríbete a nosotros también! ¡Esto es una forma de libertad! ¡Es bueno que sea lo que sea! Pero... ¡Eso es divertido! ¡Es muy tiempo que me ha convertido en este tipo de sentimiento! Bueno... Lo que me dice, pero... ...¡Eso es que te ha gustado el tiempo! ¿Qué es lo que te ha gustado? No, 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 no. Me gustaría hacer un pedazo, pero nada... ¡Ah! 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 ¡Esto es lo que voy a hacer! ¡Esto es lo que voy a hacer! Esto es... Este arma... En verdad, es muy bajo. No se puede usarlo. Pero creo que es un arma muy importante para mí. Si es bueno, ¿puedes obtenerlo? ¿Suscríbete a mi canal? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¡Gracias! ¡Verdad, el gran Perú! ¿Qué bueno en mi equipo? ¡Verdad! ¡Lo creo! Y si.. es que el gran Perú me trastoca siempre los planes, pero... ja, ¡me ha dejado de piedra! ...en más de un sentido, ¡de verdad! Bueno... Ya sabía yo que tendría que asimilar... Bienvenidos, Master. Aquí es Sotoku-Flobi. ¿Puedes hacer algo que te sirva? Aquí es Sotoku-Flobi. ¿Puedes hacer algo que te sirva? ¿Puedes hacer algo que te sirva? Por favor, estoy seguro. Yo estoy seguro. Bien, Master. Puedes hacer algo que te sirva. ¿Puedes hacer algo que te sirva? No puedo decir nada. No puedo responder. Bueno, ¿por qué? ¿Puedes hacer algo que te sirva? ¿Por qué? ¿Puedes hacer algo que te sirva? No puedo decir nada. No puedo responder. ¿Pero qué? ¡Está pasando aquí! ¡Ah! 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 ¡No puedo poder controlar las máquinas de un dispositivo! ¡Ah! Ahem... No puedo decir nada. Por lo tanto, no puedo mostrarlo en el tanque. ¿Has habido más preguntas de los demás? No puedo pedirle a la pregunta. No puedo responder las preguntas de los demás. Ahora, el acceso a los eventos está registrado. ¿Pero que yo estoy registrado? ¡M-m-m-mucuhi-ken! Eh... Aquí es Sotoku-Flobby. Por favor, por favor. No puedo decir nada. No puedo decir nada. No puedo decir nada. ¿Hm? 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 Oh, sí, lo he entendido. Ah... Si no puedo hacer nada, no puedo decir nada. Es increíble que el Arfasis tiene que tener un buen trabajo. ¿Qué es eso? Klein ha dicho que es una relación con la relación de Type-B. Y yo he dicho que era una relación con los dos. Así que, por lo tanto, me gustaría hacer un plan de esta misma. Master, ¿y tú tenías una relación con los dos? ¡No! 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 ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Yo creo que tengo que decirte que el tipo B no se puede contestar. Pero... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Eso! ¡Lo entiendo! ¡Yo soy de Aphasis Type X! ¡Y por eso no es igual a Type B! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No creo que esto es tan sencillo! ¡Es muy sencillo! ¡Puedes ver más de todas las cosas! ¡Puedo hacer más de todas las cosas! ¡Puedo hacer más de todas las cosas! ¡Vamos a la siguiente manera! ¡Mastor! ¡Puedo hacer más de todas las cosas! ¡No puedo creerlo! No puedo creer que no pruebe nada, ¿no? ¡No puedo creerlo! Muchas gracias como si no lo deseas. ¡Mastr! ¡No! ¡No, no! ¿Nuestro muy Sergeant? Hoy mismo está tan bien muy blancos de hoy, ¿no? ¿Por embargo, no se descarga bien? ¡Suscríbete! ¡We viewing el diablo siempre! ¡Oh, sí! ¿Puedes decir que no es muy grueso? Por lo tanto, ¡muy bien! ¡Puedes decirle nada más! ¡Puedes decirle! ¡Puedes decirle algo! ¿Puedes decirle algo que estoy haciendo? ¡Oh, Daisy! ¡Cherisca! ¡Hola! ¡Hola, Daisy! ¿Por qué te llamas a tu hermano? ¿Por qué te llamas a tu hermano? ¿Por qué te llamas a tu hermano? ¡No! ¡No es cierto! ¡Esto es lo que te pido a tu hermano! ¡Ahora, ahora! ¿Parece que necesito laión con Tog�ón? ... Para saberlo por alguna manera habría rapidly adherente. Eso ha sido muy difícil. Y decía yo... Hoy작ajara en matrimonio de un hombre. Mi nada más. Por lo tanto, me gustaría decirte así como el Master. Por lo tanto, me voy a probar todo lo que he intentado probar. Es una relación de pensamiento, ¿no? Bueno, me parece que alguien me ha dicho que me he pensado, pero... Pero... no hay que tener un mantenimiento para nosotros. Si, ¿no? No tengo nada de mal a la Deiji. Oh... Pero... No tengo nada de mal a la Máster. Si, por lo tanto, me preocupo. Si no me quedo un poco de tiempo, no hay problema. No, no. No, no. Debería tener que preocuparte. Pero... no lo haría. ¿Puedo estar así? ¿Que hubiera sido desplazada? ¡Puedo estar con nosotros! ¡Puedo estar con nosotros! ¡Si! Ahora, me gusta tu lugar. Sí, 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 sí. Está bien... Estás bien... Estás bien... ¿Cómo? ¿Cómo podemos ver como el rey de la relación con nuestro rey? No, eso sí. No me he visto como el rey de la relación con tu rey de la relación con tu rey. Hey, Leigh-chan. Leigh-chan tiene que cambiar la relación para que se convierta a cambiar la realidad. Pero, ¿verdad que hay que cambiar el Máster? Tal vez, hay que cambiar el Máster. ¿Qué es lo que se puede hacer con nosotros? ¡No puedes! ¡Pero! ¡No puedes! ¡L-L-Ley! ¡L-Ley! 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 ¡Ley! 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 ¿¡Ley! ¿Eso es así? ¿Qué es eso? Me he dicho que no. ¿Pero qué es lo que yo hago? No lo he entendido. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Pero qué? ¡Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué? Ah... Master... ¡Hola! ¿Tiene que ir a la casa? ¿Questas? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? Eh... Master? ¿Tiene que ir a la casa? ¿Tiene que ir a la casa? ¿Tiene que ir a la casa? Sí, ¿está? ¿Qué es lo que mi quiero luchar con los maiores? ¿Tiene que ir a la casa? ¿Verdad? ¿Tiene que ir a la casa? ¿Tiene que ir a la casa? ¿Tiene que ir a la casa? ¿En qué,... ¿Tiene que ir a la casa? A la semana... ¿Qué es lo que maría? ¿Tiene que ir a la casa? ¿No? No, 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 no. ¿Y eso? ¿De dónde está el Mastro? ¡Ha! ¡No puedo creerlo como un hilo de Huyoko! ¿Qué... lo que es? ¡No hay un Huyoko de Huyoko! ¡Fueron que te compres! ¡Hummo cómo verdaderamente verás si te parece ser algo mas probable que no os pasarás. Si es una vez más lec break, esa cosa que tiene al menos un partido que te gusta. ¿Qué le gustaría decirle a antes de que lo haga más chica que Se Atomastera? ¿Puedo llamar a todos? Hehehe... ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 El abogado, anトi, fue como este. ¿Vaya? No te deje de, Mastar. Nuestra ayerle el abogado de Joerankar. ¡¿Por qué?! ¡Pero que te lo Voraste deın! ¡Nos datos de América! ¡ representatives tú! ¡Un polvoetras! ¡No te lo espero! ¡¿Qué te parece que haya temblado? ¡Dejaassung! ¡Es una cual… muy triste la ponenta! Más te permite que miremos lo ¿Qué es lo que ha pasado con esa conversación? No he escuchado nada de los otros, ¿verdad? ¿Puedo decir que hay un bug? ¿H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H? Que me ha pasado en mi consiguiér ore. ¡Claro! customs y que encontrarás nada sobre los temas que hicieron en mi casi gurú! Socialmente, Rastana Eso es lo que me puede hacer para mí. Puedes buscar para mí. No hay cosas... No hay cosas... No hay cosas... No hay cosas... ¡No hay cosas! ¡No hay cosas! ¡No hay cosas! ¡No hay cosas! ¿Aphasis te... ¿Puedes decir algo así? ¿Lo crece que alguien has pecado? ¿ Oh... ¿No hay cosas? ¿No hay cosas? ¿Puedes decir algo? Sí. ¿La... Pues qué es tan... ¡Hadido! ¡Vamos! ¡H-H-H-H-H-H-H! ¡Alguien era un hombre extraño! ¡Esto es un hombre! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Si me escuchaste a un hombre, me dijo que el cuerpo se le quedó mal. Y me quedé en cuenta y me quedé en cuenta. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!